La ocupación es un delito. Pero nosotros tenemos un dirigente de este asentamiento, que inclusive mi persona, yo soy una parte del mundo adictivo. Hoy estamos recuperando, retirando este módulo. Asimismo, la Gerencia de Gestión Ambiental va a proceder a sembrar, a colocar árboles. Esperemos más salidas verdes para los vecinos de independencia. Loma. 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 Gracias por ver el video.